Mogán amplía la convocatoria de las ayudas a estudiantes. La Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán amplía hasta el 25 de febrero el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones municipales para gastos de transporte y de alquiler de vivienda o residencia de los estudiantes del municipio en el curso académico 2020-2021. La ampliación de la convocatoria supone una nueva oportunidad para todas aquellas personas que no solicitaron la subvención en el primer periodo, así como para los que presentaron la documentación requerida fuera del plazo establecido en la primera convocatoria. En ambos casos, las personas interesadas tendrán que presentar la solicitud en un plazo de 10 días hábiles en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán solicitando cita previa en el correo electrónico educacion.mogan.es o a través de la sede electrónica en la web municipal www.mogan.es. Y se abrirá un plazo nuevo de 10 días para esas personas que se han quedado fuera. Ya no solo las personas que no presentaron la documentación, sino hay 5 personas que también la presentaron, pero la presentaron fuera de plazo y a día de hoy serían ayudas denegadas, por lo tanto tendrían que volver a presentarlas. ¿Qué ocurre? Que yo siempre intento llegar a todo el mundo o por lo menos intentar mejorar. Que eso hace que parte del alumnado que sí cumplió, desgraciadamente se perjudique, porque tardo más en resolver los expedientes. Entonces, lo que sí me gustaría lanzar un mensaje de que por lo menos ese alumno o esa alumna que va a presentar la documentación la presente en tiempo y forma cuando se abre el plazo. Y para eso, ¿qué significa? Que mi responsabilidad como estudiante es estar atenta y atento a todo lo que sale en redes sociales, en ustedes con la radio de televisión Mogán, porque hacemos difusión a más no poder. Grupos de WhatsApp, listas de difusión. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar, porque al igual que por ejemplo una madre y un padre es responsable de levantarme por la mañana y llevar a mi niño al colegio, pues yo como estudiante al menos esa responsabilidad, sí me gustaría solicitarla porque eso hace que otros se puedan perjudicar. Entonces, nos hemos visto obligados a volver a abrir un nuevo plazo para dos cosas. Uno, para intentar integrar a esos estudiantes que no se quedan fuera porque lo cierto es que están estudiando. Y dos, sobre todo, y sí pedirles que la documentación que se les solicita se entregue completa. Porque toda documentación incompleta implica que el procedimiento también se atrase, porque necesito requerir documentación. Y eso es un problema. Entonces, que al menos cuando se lean las bases, vean que toda la documentación que se les solicita es de obligado cumplimiento presentarla. Porque si no, nos podemos encontrar que cuando a los diez días de haberte requerido la documentación, si el ayuntamiento por la ley de procedimiento administrativo te dice que no has entregado la documentación, te puede dar por desistir a la solicitud y puede conllevar a una decisión negativa de parte de la administración, porque así lo recoge la ley. Entonces, lo que intentamos un poco es que la gente se responsabilice y para poder llegar de la mejor manera posible a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Que se atrase un poquito las resoluciones, aunque vamos a intentar sacar dos, que es la primera para la gente que sí cumplió la primera parte del pago y ya luego culminar la segunda parte del expediente con el dinero que le faltaría por ingresar a los primeros más la resolución de esa segunda parte de estudiantes que va a entregar la documentación ahora en cuanto abramos el plazo.